Juntos el paraíso conocimos, nuestros amores infinitos, nuestros sueños en una hermosa realidad los convertimos. Y fuimos dos corazones y un delirio, desenfrenado amor el tuyo y el mío. Nos venimos de un solo mar, un solo río, los doce vientos de cariño nos dimos, sin darnos cuenta, algo divino. Siempre he podido codearme con cualquiera, desde mis colegas hasta con el hijo de la sirvienta. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Me puedes explicar por qué siendo un hombre casado te andas metiendo con mi hija? ¿Yo? ¿Y ahora changuita qué? ¿Changuita tu abuela? Bueno, pues ¿qué te traes? Ay, ¿todavía lo preguntas? Feliz, sinvergüenza me la hiciste y no te la voy a perdonar nunca para mí. Eres hombre muerto. Vine a decirte que no me voy a dar por vencido. Voy a hacer lo que sea para recuperar a Fabiola. Ay, estoy pintado. ¿Qué? ¡Ey, Ramón! ¿Qué? ¡Ya las cosas! ¡Órale, pues! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya, Ramón! ¡Ya, tranquilos! Se acabó Julio. Todos van a saber la porquería que eres. Ahora mismo voy a buscar a Juana para advertirle lo que pretendes hacer con el dinero que dejó tu hermano. Tu hermano se irá a ninguna parte. ¡Suéltame! ¡Fuéltame! 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 ¡No se metan, idiota! ¡Mi mujer se meten! ¿Es algo que me estoy llevando? No vayas a pensar que te estoy llevando. No creo que te interese llevarte algo de la oficina. Cresta ya te llenó los bolsillos. ¿Cuánto te pagaron por venderlos? ¿Por qué no le preguntas a ellos? O mejor aún, ¿por qué no procedes legalmente contra mí y se lo debes agarrido? Pero eso sí. Hasta que no logres verme tras las rejas, ni tú, ni tu noviecita me vuelvan a insultar. No me vuelvas a tocar, porque te juro que no sé qué. ¿Qué quieres? Ramón, te está esperando un cliente. Ándale, ahí te habla tu jefa. Ve a tener tu negocio. Óyeme, ¿por qué le hablas así? Te está haciendo un favor. Tú no te metas. No tienes por qué ser tan grosera. Y tú tan metiche. A mí no me dices metiche. ¡Déjame! No está la Sofía, no la toques, pues. Tú, Fabiola, no te pongas a pelear que te hace daño. ¡Déjame en paz los dos! ¡Largo! ¡Cuéntate, por favor! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Auxilio, por favor! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Auxilio, por favor, amor! ¡Policía! ¡Por favor, auxilio! ¡No! ¡Policía, perdón! ¡Déjame, por favor! ¡No le agarramos, por favor! ¡Policía! ¡Ay, qué mala onda! ¡Ni modo, mi buen! Pues, ¿qué culpa tengo yo de que Dalia se haya dado cuenta de que eres muy poca cosa para ella? ¡Embécil! ¡Ey, ey, ey, ya, tranquilo! ¡Ey! ¿Qué, yo qué? Este estúpido llegó buscando bronca. ¡Ey! ¡Ya la vas a acabar! ¡No! ¿Crees que te ibas a librar de mí? ¡No! ¿Vas a ser mía? ¿Te guste o no? ¡No! ¡Suéltame, Francisco! ¡Suéltame! Nada más vine a recordarte que nos debes dinero. ¿Qué creíste, idiota? ¿Que nos íbamos a quedar de brazos cruzados? ¡No te sacaste boleto! Y se me fue a los golpes. En lo que me dio chance de zafarme, corrí a mi cuarto a sacar una pistola para amedrentarlo. Pero cuando me volví, estaba sobre mí otra vez. Disparé al aire para ver si así me dejaba, pero eso lo enfureció más. Tomó algún objeto y me estalló en la cabeza. En ese momento me desvanecí y lo que pasó es... ¿Cómo te atreves a desafiarme? Esta, si no te la voy a pasar. ¡Chico! Ya pagó lo que hizo y lo pagó muy caro. No me hagas nada, por favor. No me hagas nada. Por favor, ¿estás bien? No, no, no. Nada, doctor. Llegale que me quema. No, de aquí no me voy. Hágale como quieran, de aquí no me voy. Me sacan el arrastra nada más. No me voy a ir, no me voy. Esta, perdón, eh. No me voy a mover de acá. No, perdón, amigo, pero todo está bien. Esa es la familia, no se preocupen. Lo puso muy mal y ya no nos vamos a llevar, ¿eh? No, 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 no. Sí, ¿eh? ¡Quiero ver a mi hija! ¡Contigo no se puede! ¡Dale con lo mismo, Ramón! ¿Tú te lo buscaste? No, 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 no.